Sabes mi amor, yo de ti ya me olvidé Tú te fuiste de mi lado, ya lo nuestro superé Y no lo busques más, que esto no puede ser El tiempo de amarnos ha pasado y he encontrado tu querer Y échale roja, que venga el sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Oye nena no me busques ahora, pues el tiempo de amarnos ha quedado en el ayer Oye nena no me llores ahora, no me digas que me amas, que esto no puede ser Tú bien sabes que después de marcharte el consuelo en mi alma me lo dio otra mujer Y es que el tiempo ha pasado en mi vida y en tus brazos me arropo encontrando el querer No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Que encontré otro querer No me busques, no me busques vida mía No me busques, no me busques vida mía Ni me llores corazón Tú te fuiste y me engañaste No me busques vida mía, ni me llores corazón Tú te fuiste y yo olvidaste, la promesa de amor Sé que estás arrepentida, pero tú me hiciste sufrir Ya saliste de mi vida y ya no eres la razón de mi existir Póndale sabor Oye nada más que tu dión No lo niego que tú fuiste en mi vida la primera mujer, la que me enseñó a amar Aún olvido los momentos tan bellos que a tu lado pasé y no los voy a olvidar Y llorando con el alma en pedazos yo sentía que mi vida se iba a acabar Tú te fuiste sin decirme ya nada, pero ahora ya es tiempo del punto final No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Que encontré otro querer No me busques, 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 no Tú te fuiste y olvidaste la promesa de amor Oye que sabor con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Y si quieres cúmpli Y si quieres cúmpli Y si quieres cúmpli Interna Y si quieres cúmpli Y si quieres cúmpli Y si quieres cúmpli Este es un éxito más de Producciones Corea y su pequeña Valeria hasta New Jersey. Ya lo siento muy bien, hoy me siento tan perdido, ya soy como aquel niño, que lo único que era ser de llorar. Eres tú, a quien mi corazón me entregaría, a quien me querría todo. Eres tú, mi ser y mi universo, eres tu único amor, y es que soy de ti. Eres tú, mi ser y mi amor. Ya lo siento muy bien, hoy me siento tan perdido, ya soy como aquel niño, que lo único que era ser de llorar. Eres tú, a quien mi corazón me entregaría, a quien me querría todo. Eres tú, mi ser y mi universo, eres tu único amor, y es que soy de ti. Y se enamoró. Y se enamoró. No, no, no Y este es el estilo y el sabor Fruto Quintana Quintana Todo el mundo está bailando Esta jubia mexicana Todo el mundo está bailando Esta jubia mexicana Oye nada más que currón ¡Vamos! 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 Música Todo el mundo está bailando, esta cumbia mexicana Todo el mundo está bailando, esta cumbia mexicana Música Y si quieres cumbia Música 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 Y llegó el rey de las inclinidades, publicidades en fin y la organización Los Padrinos de la Turcia Venga, publicidades Hernández Un famoso Nalo y todos los jefes de jefe, los Padrinos de la Cumbia ¡Póngale sabor! Que la goce, mi carnal publicidades Richard Records Y su pequeñita Jody Hasta Cruz Andango Guerrero Y si quieres cumbia Más de la Cumbia No sé si te siguen con el club, el mercado de New York Y la organización de los padrinos de la cumbia Oye nada más que cumbión No sé si te siguen con el club Una vez más desde Queens, New York El Bad Boy y todos los padrinos de la cumbia Con el grupo Y la organización de los padrinos de la cumbia Y la organización de los padrinos de la cumbia Y la organización de los padrinos de la cumbia Y este es el estilo y el sabor Esto se va para la organización Cumbiamberos del Sabor en New York Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Solo que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, 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 no No sé quién de los dos será Quién se puede rendir al fin Y que corra la historia Sin vengo No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Óyelo, es Efercho Hernández En Manhattan, New York Póngale sabor Quintana Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no No sé quién de los dos será Quién se puede rendir al fin Y que corra la historia Sin vengo No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Valenigualabia, Chamacol En el Bronx, New York Y los cumbiamberos del sabor Oye, nada más que cumbión Esta fue una exclusiva más De los cumbiamberos del sabor Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no No sé quién de los dos será Quién se puede rendir al fin Y que corra la historia Sin vengo No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Y este es el estilo Y el sabor Este es una más De Eddie Pérez Y cómo la baila En el Bronx Nueva York El estilo y el sabor Grupo Chimpán Y Gana Fúngale sabor Música Oye nada más que currón Grupo Chimpán Música 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 Y este es el estilo y el sabor 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 Y si quieres cumplir Y este es el estilo y el sabor 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 Y para eso me sirve el corazón Kevin, el maniático Juliano Y este es el estilo y el sabor 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 ¡Suscríbete! 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 Oye nada más que tú y yo Oye nada más que tú y yo Oye nada más que tú Oye nada más que tú y yo Oye nada más que tú y yo Oye nada más que tú y yo Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y de nuevo publicidades en Martín Todos los padrinos de la cuya Échales amor con el grupo Oye nada más que tú y yo Una vez más publicidades en Martín Una vez más publicidades en Martín Oye nada más que tú y yo 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 ¡Súbele! Y este es el estilo y el sabor Gruto Quintana ¡Otro éxito más! Con el solo, el famoso panda Hasta Carolina del Norte Y todos los padrinos de la cumbia Los éxitos suenan y siguen con el Chimino A Jan Madison, Wisconsin Y todos los padrinos de la cumbia ¡Póngale sabor! ¡Que se escuche bonito! ¡Eli Vázquez hasta Houston Teja! ¡Oye nada más que cumbión! ¡Una vez más! ¡Hasta Clapa Guerrero! Para Danielito Mix Lady Sonidera ¡La combinación perfecta! Gruto Quintana Una vez más Con Kidali Hasta con Ericos Para que lo bailen y lo gocen Y este es el estilo y el sabor ¡Y then a gente hay una gasps ¡Grouta Quintana! ¡Worldía! ¡Guána! Vamos a hablar de nuevo Del Grupo Quintana Esa noche Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Bueno queremos ver la pieza Y ella se llama Y tú, y tú te vas Venga la música Y este es el estilo y el sabor Y se venga para Para Chelly D.G. Spice La compañera Jessy La madrina Michelle Y su pequeña Fernanda En Nueva York Dice el saco el hijo de la rana Ya llegó la banda Ah no La familia Dorado Zambrano Apoya la comba de gracias Poti Zambrano Alejandro Pinto Cayo Camino Dorado Y Zambrano El ratón El traidor Guzmán La doble G S Callejas Rosa el chico Nunca te he mentido Rosa y el chico de negro Valjoli Allá en San Juan de Guzmán Algo Como que era San Juan de Guzmán Algo Como nos recordamos 2003 Allá estuvimos Agüe 100% Cumana Un chingo de cumalazos Pero de antaño Y ahora tú te vas Así como si nada Cien por ciento famoso Y cien por ciento cumana Gracias Agüe Agachando la mirada Y tú te das Si yo Quien es la Daisy La Daisy Mi chamaca Daisy Uno de los siete Chalo de bronze Presente soy Con arraso yo soy Todas mis chamacas Todos chalo de bronze Uno Seis Uno Cinco Dos Llegó la bandera Cricumalera Aguacatilón Los Pérez Los Pérez Los Pérez El Ramal Flores Lo dice el morrito Como nos dijo siempre Familia Pérez Ramales Flores Aguacatilón Compañeros Ahora el marido Que te vas Corazón Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Otro cacho Otro cacho Para mi chamaco Leo Ahí está Cargada Si No voy a presumir Tampoco por el pantallar Venimos a la banda De San Juan De Gisbanalco Hoy te venimos a apoyar Camino Dorado Zambrano El famoso Alejandro Dorado Zambrano Para Pati Zambrano Nos vemos 13 de febrero Ahí en Brooklyn En los 15 de Alejandro Mitocayo Llega sonido famoso Nueva Rumba Twiz Y Shadow Records Allá se ven Por supuesto Reyyan en el cielo Familia en la tierra Los dos más chicos Cuatro Las meras meras La madrina Jenny Liz Ali Melanie El DJ Kato La Shally Dini Mullen Mari Ali la muñeca La cita Estación El grano Un chingo De comerazos Para ver Te has olvidado Vito, mujer Y Simota Kumala Naylon de Ronda El famoso Spike Mickey Juanjo Michael Puro pinche Companero del corazón San Jerónimo Calderas Pues es el barrio 914 El Spoy El Mickey Companero del corazón Mi compadre Mi ser chido Ahí está mi compadre Mr. Chelo Si Chino de Limón Y Vinagre Llegaron sus hermanos padres La C.C.L.X. Y José Narie Chino Zondra Jody Castillo Bachatas y Blue Diamante Chambelé Digiponky J.G. Saltillo Chino Tommy Yico Pulis Como 50 cabrones Eres como una llama Todos mis chapacos Chano de Bronx Y la Manzingo Acatándose en Puebla En lágrimas Y compadre Mr. Chelo Si Yoli Peralta Y la Dinastía Peralta Romero En la Sonido de Cumbana Se merece una Una corona Por Tomás Perona Pichamaco En Cañeja El Tardor Guzmán El Domble G El Muñeco Jefe de Jefes Rosa Romero Y Vandy Pati Zambrano San Manuel Toranos Sonineros de Paz Y nada más Cumbaneros de Corazón A huevo Por supuesto Fondo Musical Esto es lo nuevo Nuevecito Calientito Miguel Sánchez Sonido Master Más 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 Vámonos Vámonos A la pista Sentimiento Y Sabor La mamá Sanani Con el Sonido El sonido, el sonido, el sonido Máster que toca chido Y este es el estilo y el sabor Para que se la dediques Al amor de tu vida Prometiste volver Miguel Sánchez, sonido más Máster Escúchalo Llámalo Y este es el estilo y el sabor Grupo chino Interna Sentimiento Una más, de publicidades Hernández Y el famoso lano Los padrinos de la cumbia Suena Fusila coqueta Petrito Pane Y amuleto de la suerte Tú me sigues Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años Te espera el corazón Se hizo viento El inquieto más de este Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Y odiaste mi alma Tu estima está en el suelo ¡Échale sabor, sentimiento! Pero voy a salir Y algún día te veré como me ¡Magníficos en la cumbia! De sangre llorarás arrepentida ¡El internacional! El suelo rojo Y polla rojo Y polla rojo Y cada cosa Joker Company presente A ver si la venganza Es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar Y dice Aunque pique el anzuelo ¡Magnífico en el suelo! ¡Inclito Pivin! ¡Ale! Familia Rangel ¡Fabi! ¡Li! ¡Ale! ¡Andrew! ¡Mi pequeña Nili! ¡Ale! Amigo Cali o México Venga Aquí siempre con el sonido Y la televisión marina de la copia Los jefes de jefes Póngale sabor Hice la solución del sonido acuario En el Snoopy Mariachi Internacional Castro Hoy presente con nosotros Gracias Tú me sigues Yo les digo Venga Para el Chimino hasta Maris Para ese rajita Inseparables de las 42 Allá en la Vicente Guerrero Cacalosuchil La Chisgo Puebla Con el sonido Con el sonido Que toca chido Sonido Master Pero voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a perder Cada cosa de tu llanto traicioné ¿Cómo dices? Para si la venganza es tan dulce como dices Escúchalo Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Maldito sentimiento ¡Vámonos último cachito! ¡Vámonos último cachito! Música Maestro Miguel Sánchez Sonido Más 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 Próxima semana Allá nos vemos Chicago y Linois Indianapolis Venga Wisconsin Tamarismo Wisconsin Y todos Con el sol Del sonido Más Más Que toca chido Las Galitas La Bella Red Park New Jersey Familia Salazar Música Ya nos vamos Música Sonido Mendoza Mi carnal Sonido Látimo Y álbum Chalmeros De corazón La familia Canogame San Agustín San Agustín Y besamos El Ñax Diclán Matrisco De los Obis Famoso Snoopy Cada gota De tu Yance Traicionero A ver si La venga A ver San Agustín Isla Guisla A ver A que pique El anzuelo Venga El sabor Miguel Sánchez Sonido Más 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 Ya nos vamos Mil gracias Tú me sigues Solo Famoso Fanda Hasta Carolina del Norte Oye nada más Que cumplión Famoso Lalo Hernández Patrinos De la cumbia El sonido Que toca chido Miguel Sánchez Que toca chido Que toca chido Y este es el estilo y el sabor Que suene y siga los éxitos Con el solo El famoso Panda En Chimino y Pro Carrenos de la cumbia Eli Vásquez Hasta Houston Tejas Para Lady Solera Hasta Teapa Guerrero La Vivi En Los Ángeles California Gósela Solita Hasta Con el Yasmín Hasta Carriera Del Norte Póngale Sabor La Roquerita De Los Ángeles California Oye Mines Sky Hasta Dallas Texas Óyela Maru Hasta León Guanajuato Oye La Lobita De California Oye Nada más Que Julio Goza Zaira Hasta El Estado De México Y que se escuchen los éxitos Para Linda Hasta Guatemala Para Linda Jóvenes Anderson En Indiana Y Berito Los Ángeles California Inverma 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 Vámonos con el sentimiento, el sabor del Miguelón Y este es el estilo y el sabor Para la gente de Atlixco, Puebla, Colonia Valle Azul, vámonos a bailar Y este es el estilo y el sabor Te juro que te amo Te juro que te amo Una vez más, mi carnalito, mi famoso Rudy en Manhattan, Nueva York Vídeos Vídeos El Principio Vídeos ¿Qué? Vídeos Yo te sigo Éxitos ¡Ciéndalo! Y dice Te juro que te amo A donde sea que vayas A donde sea que vamos La nueva generación De este bonito ambiente sonidero ¡Llegado! ¡Etiños impanables! ¡Ustedes a representar Espinosa Productions ¡Siempre te vamos a apoyar! ¡Los fieles seguidores! ¡Siguiendo la huella! ¡La niña mágica! ¡La niña Johnny! ¡Liño poderoso! ¡La Erika! ¡Andrés! ¡Liego Baltimore Maryland presente! ¡Y dice ¡Y todo aquello dentro Tú recordarás ¡Sentimiento! ¡Y dice! ¡Y mi sentimiento! ¡Qué cosa! ¡Luces blancas, luces de colores! ¡Llegaron tus fieles seguidores! ¡Y amor y corres 211! ¡Sí, sí, sí! ¡Famoso Dani, crucito Chester! ¡Ese García! ¡Arca! ¡Tripa pájaro, smiley mundo, fantasma! ¡Todos que faltaron! ¡Una raza loca! ¡Una raza loca! ¡Cahuatache guerrero! ¡Guerrero! ¡Famá, mamá, mamá, mamá! ¡Gózalo! ¡Ese es! ¡Esa noche los Crazy Homies! ¡Allá en Nueva York! ¡La Trinidad de Pango Atlisco de los Ovi! ¡Ale! ¡Llegaron los Diabolijotes! ¡Escúchalo! ¡Barrio! ¡Siempre! Aguantache Guerrero Famoso pájaro Terry Zajarro Junior El famosísimo Angelito Tú me sigues Yo te sigo Es de aquí Pa Guerrero Mi carnal El famoso Javi Ándale mi flaco Vente echarte el pilón Del cielo que hay un enano Con un arroz en la mano Me encanta Pedro lo decía Cindy Te amo Dice su loco enamorado ¡Ale! Sentimiento Te juro que te amo Caguatache somos Caguatache seremos Diaboligotes 2-11 C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C ¡Sentimientos! ¡Rózalo! ¡Es esto! ¡Y toda la visteca sonidera! ¡Ayane! ¡Rudy García! ¡Oy y nada más! ¡Y famosos del barrio! ¡Más, más, más, más! ¡Escúchalo! ¡Verdita Sonidera! ¡Hasta aquí el video! ¡Seguimos haciendo historia! ¡Póngale sabor! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Sentimientos! ¡Eraquipa Guerrero! ¡Mi carnal, el famoso Javi! ¡Y el grupo! ¡Vámonos último cachito! ¡Y viene una rola, tres voces! ¡Sondido fantástico! ¡Flaco Mix! ¡Sondido máster! ¡No me estoy gritando! ¡El tren está partiendo! ¡No me escucharás! ¡Sentimientos! ¡Poderosos de la cumbia! ¡No me escucharás! ¡No me escucharás! ¡No me escucharás! ¡Y dice! ¡A mí, mis sentimientos! ¡Tema dedicado para mi amorcito! ¡La famosísima güera! Aunque sufra este tormento No queda Escúchalo Siéntalo Y mis sentimientos Que puedes cañar Aunque sufra este tormento No queda Te juro que te amo Te juro que te amo Te juro que te amo y 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